hola qué tal gracias por visitar el canal bueno señores y un camión con el logotipo de la junta central electoral se ve ingresar a lo que aparenta ser un comando de campaña del candidato presidencial del partido de la liberación dominicana gonzalo castillo a través de las redes sociales se difundió un vídeo donde se observa un camión con el logotipo de la junta central electoral colocado en la parte delantera dando marcha atrás para tratar de ingresar a un recinto cerrado donde hay otro vehículo de carga pintado con la cara y colores del candidato del partido oficialista el audiovisual difundido por el antinoti de sergio carlo en twitter recibió la respuesta de la cuenta oficial de la junta central electoral en esa red social donde señala que dicho camión no pertenece a la entidad saludos no es un vehículo oficial de la junta central electoral es un vehículo subcontratado a los que se le exige usar un adhesivo de la institución como protocolo de seguridad para acceder a las instalaciones como no son suplidores exclusivos pueden dar servicios a terceros respondió la junta central electoral pero lo más extraño y que debe mantener en alerta a los partidos opositores es que gonzalo cuenta con una gran inmensidad de camiones a su disposición lo que contradice la explicación de la junta central electoral gonzalo no tiene necesidad de contratar un camión a una empresa supuestamente privada y para el colmo con el logo de la junta porque gonzalo tiene varios camiones todos esos camiones que ustedes están viendo en este momento en pantalla son propiedad de gonzalo porque no usó uno de esos camiones por eso es que digo que eso es extraño un camión de una empresa privada y con el logo de la junta central electoral si la oposición se duerme creyendo que están ganados sabiendo con la clase de gente que están tratando pueden terminar llevándose una sorpresa irreversible te recuerdo que las elecciones presidenciales y congresuales organizadas por la junta central electoral se celebrarán el próximo domingo 5 de julio miren señores en cuanto a las elecciones están haciendo hasta lo imposible para meterte miedo para que no vayas a votar con este asunto del aumento de los contagios y los fallecidos este tema del COVID-19 en república dominicana no ha tenido éxito porque están usando esta pandemia como un asunto político para promover candidatos de quien da más alimento y quien es el más solidario miren estos titulares el primero dice lo siguiente el presidente de la junta central electoral julio césar castaños guzmán informó que no existen prohibiciones legales para impedir el voto durante las elecciones del 5 de julio de las personas infectadas por el COVID-19 hay gente que esto le cayó mal porque no quieren estar cerca de gente contagiadas pero si usted va con su mascarilla y sus guantes su gel antibacterial no habrá problemas porque usted no va para dialogar ni abrazar a nadie es a votar y para su casa y llegando a su casa se da un baño y listo cumplió con su deber como ciudadano la última vez que yo fui a votar entré salí y para mi casa y fue en menos de 5 minutos el otro titular del cual hablaba es de lo que dijo la esposa de miguel vargas la esposa de miguel vargas ministro de relaciones exteriores y presidente del cascarón partido revolucionario dominicano angelita garcía de vargas llamó a las personas que tienen el COVID-19 a no acudir a votar en las próximas elecciones sin importar lo que diga la junta eso yo lo veo mal quien es ella para estar pidiendo que una persona por el simple hecho de estar enferma no cumpla con su deber como ciudadano donde dice que un enfermo no puede ir a votar es lo mismo que una persona que no está enferma usar su mascarilla, sus guantes, votar y para su casa o donde quiera que esté recluido y continuar con su tratamiento el ir a votar es un deber como ciudadano e impulsa la democracia de que el ciudadano decida a quien elegir para que lleve los destinos de nuestro país República Dominicana y no que un grupo decida quien se queda porque creen que los poderes del estado es una herencia familiar o personal así que no tengas temor no seas de esos cobardes hipócritas que si tienen el valor para ir al super o al banco pero se acobardan para ir a votar y esto es simple mascarilla, guantes, gel antibacterial y a votar y luego que votes para tu casa a esperar tranquilamente los resultados el cual yo espero que estas elecciones sean lo mas transparente posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!